¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que escribes e investigas que Lima como ciudad está yendo en la dirección opuesta a la tendencia de mayorías de ciudades que velan por una sostenibilidad, por la manera como planifican la ciudad y por las políticas públicas que tienen. ¿Por qué es esto? La mayoría de ciudades en el mundo cuando se planifican, se regeneran, ahora lo primero que tienen en mente es poner al peatón como prioridad. Y que es como la base para empezar a pensar en una ciudad sostenible, darle prioridad al peatón y no a los vehículos. Y entonces, en el caso de Lima, nuestras políticas de planificación no permiten que eso pase porque tenemos, para empezar, los usos muy segregados. Tenemos distritos enteros que son residenciales y distritos enteros que son comerciales en donde se albergan la mayoría de las oficinas. Y eso hace que necesariamente tengamos que estar moviéndonos, movilizándonos, como vemos acá de un lado a otro, ahora punta, generando un caos en la ciudad. Incluso en Manhattan, sin ir mucho más allá, hay edificios de más de 40 pisos que se construyen sin estacionamientos. Es impensable aquí, ¿no? Claro, en cambio aquí hay mínimos permitidos. O sea, puede uno tener un departamento con un mínimo de dos estacionamientos hasta tres estacionamientos. Entonces, un poco se está promoviendo el uso del vehículo. Otro problema tiene que ver con los retiros, ¿no? Estos espacios que se dejan entre las construcciones y la calle, que generalmente además se enmarcan con muros o rejas, que agregan un problema a las calles porque le quitan ese atractivo que hace que el peatón quiera caminar, ¿no? Le quitan la relación que hay entre el usuario de las casas o de los edificios con los que están usando la calle. Y además de esto, hacen la calle más insegura porque no existe una relación de registro, ¿no? Claro, o sea, nadie te está mirando, tú no puedes ver a nadie porque caminas y es puro paredón a cada lado. En otras ciudades del mundo se empieza por eso, ¿no? Se parte por pensar que la prioridad la tiene el peatón, ¿no? De cómo llegamos más rápido en carro a otro sitio, ¿no? Entonces si uno empieza pensando en eso, toda la concepción de cómo planificar una ciudad, para empezar, cambia de escala y cambia en todo sentido sus prioridades, ¿no? Entonces si seguimos pensando bajo la lógica del uso del automóvil, siempre vamos a estar como en contra de la tendencia. Claro, y expandiendo cada vez más nuestras ciudades, teniendo que recorrer más distancias, ya. Bueno, podemos ver, por ejemplo, en esta zona, que tiene una alta densidad poblacional a diferentes horas del día, por ser un lugar en donde se encajan un montón de direcciones a dónde ir y desde dónde uno llega, que está muy mal aprovechada, ¿no? Porque justamente el peatón no tiene ninguna razón para caminar por aquí, no más bien quiere salir de acá. Es un lugar súper caótico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos lotes que están ocupando grandes áreas, ¿no? Como el colegio, el banco, el otro edificio de Claro, ¿no? Si todos estos usos se pensaran para el peatón, o para integrarse al menos con la experiencia del peatón en la ciudad, podrían empezar a pensarse cómo desarrollar estas bases de los edificios, ¿no? O sea, cómo los edificios se chocan con la calle y generan ahí una especie de programa de otra escala, ¿no? Como más comercial, de repente, o inclusive los muros que rodean los colegios podrían tener algún tipo de tratamiento e integrarse mejor con las zonas verdes para que realmente sean aprovechadas. Las mismas áreas verdes deberían ser zonas verdes para ser usadas y no solo para ser vistas desde el vehículo, ¿no? O sea, unas zonas verdes con bancas, con lugares para sentarse. La vigésima octava edición de conferencias internacionales del PLEA, Passive Low Energy Architecture, evento para el desarrollo, documentación y difusión del diseño bioclimático y de la aplicación de técnicas innovadoras para la arquitectura sostenible, se celebró en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos de sus más destacados exponentes nos brindaron su opinión acerca de lo que significa el urbanismo sostenible y otros temas claves que toda ciudad debe tratar para proyectarse a un futuro de sostenibilidad. ¿Qué es lo que significa el urbanismo sostenible? Termos como la economía suficiencia o los ecologicos, ¿puedes explicarme lo que significa? La economía suficiencia significa que no estás tratando de dirigir a tu economía para obtener el máximo máximo, sino que estás tratando de tener una economía que da a todos en tu sociedad un standard de vida decent. Y una manera de medir el standard de vida y el impacto de la vida en el ambiente es usar el concepto de enfoque ecológico, que dice que todo lo que hacemos tiene un impacto que puede ser medido en la cantidad de tierra relacionada con los recursos que estamos usando. ¿Cómo son esos términos importantes o relacionados a una ciudad como la misma, como Lima? Perú es un país que tiene un alto rato, que vive dentro de su parte. En todos los estudios que hago o que quiero que el gobierno se haga, siempre comienzan a la gente, comienzan a la gente, comprensión a la gente, luego otras cosas como lo que hay que proporcionar, lo que hacer y lo que no hacer se vuelve fácil y straightforward. De vez en cuando hacemos el error de mirar a la ciudad como si es una máquina económica. Exacto. Una máquina, ¿no? Y nos desplazamos las necesidades de la gente. Y al final del día, sí, puede ser eficaz, pero no es conducir a la vida. Y la gente no le gusta y la gente complica o la gente sufra. ¿Cómo crees que la arquitectura y el diseño sustentable es relevante para mejorar la vida de los que tienen las más oportunidades? Ah. Así que no debería tener una área que es residencial y otra área que es comercial. Nosotros deberíamos intentar encontrar un modo de mezclarlo así que la gente pueda ir a trabajar, ir a jugar, ir a la escuela y vivir en cerca de la proximidad. Una vez que se puede ir a donde se quiere ir, se puede elegir cómo vivir en la ciudad en una forma de confortable. Porque la vida no es una entidad separada, la vida es combinada. Tenemos que encontrar maneras de combinar esas entidades, para que la ciudad sea rica y, siempre digo, diversa. Entonces la gente puede disfrutar y hacer uso de diferentes tipos de espacios. Esa es la forma. Con una aportación de repente que nos puedas dar sobre lo que has visto aquí en Lima, los edificios que has visto, el tipo de construcción, algún consejo o algo que crees que habría que... Que no estamos viendo de repente aquí en nuestra ciudad, ¿no? Con el clima que tenemos, con el entorno. Yo, al contrario, veo un poco los mismos problemas y fenómenos de las ciudades latinoamericanas. Los problemas también de épocas de crecimiento económico, donde uno tiene recursos, tiene ganas, tiene problemas que resolver y muchas veces no se toma el tiempo necesario para planear un poco, para que la decisión de hoy no termine comprometiendo a la que viene mañana. Entonces, lo que veía un poco, repito, es lo mismo que veo en mi ciudad, es eso, la falta de parar un poco, planificar, consensuar con el que está al lado, pensar un poco. Seguramente la ciudad está creciendo, cada vez llega más gente. Hace unos pocos años, esto es un fenómeno en América Latina, en Lima, en Perú, en Argentina. Entonces, es en las ciudades donde están los principales problemas que hay que atender. Y pensar en dónde va a crecer la ciudad, cómo la voy a ordenar, qué voy a preservar, qué puedo modificar. El principal problema que veía, una visión muy superficial, era como mucha heterogeneidad y decisiones que daban la impresión de que se tomaban viendo exclusivamente el lugar o el alcance de ese edificio en particular. Veía edificios abandonados, que se podrían recuperar, y al lado una construcción nueva, y una que quedaba al lado, pero que quedaba en condiciones de poco valor. Entonces, me parece que es un poco tomarse tiempo, pensar y tomar decisiones con una visión a largo plazo. ¿Cómo ves lo que hayas podido ver aquí en Lima, de arquitectura sostenible, o los edificios que quizás son un poco más actuales? ¿Cómo ves lo que se ha estado manejando aquí? Y sobre todo teniendo en cuenta las condiciones climáticas que tenemos en Lima, ¿no? Mira, la verdad es que es mi primera visita a Lima. Creo que no podría dar más allá de una visión que es muy superficial de lo que yo he visto. Pero en primer lugar, creo que el Perú está pasando por una muy buena etapa económica, lo cual les va a traer un desarrollo bastante acelerado, y eso es un desafío para los arquitectos, también para todas las entidades y autoridades que tienen que ver con la ciudad. Pero haría un distingo, no toda la construcción es arquitectura. A veces hay mucha construcción y poca arquitectura. Yo creo que en la medida en que vayan desarrollándose las cosas, vaya habiendo la necesidad de resolver problemas, van a venir propuestas que sean más adecuadas en términos a materialidades, propuestas que sean más adecuadas al clima, o propuestas que sean más adecuadas a la ciudad. Yendo a tu pregunta, respecto a la sustentabilidad o lo que he visto de Lima, es que hay muchísimos sitios o lugares en los cuales uno debiera intervenir para renovar la ciudad. Valoro, en lo que he visto, la escala que tiene la ciudad. Echo de menos el verde. No sé por qué, a pesar de que siempre me han dicho que es una ciudad gris, que se ve poco el cielo azul, echo de menos el verde a nivel de la escala humana. Claro. Hay pocos árboles, a pesar de que hay buenos parques, hay buenas plazas. Son muy distintas las calles arboladas que las calles que son solamente puro cemento. ¿Crees que los edificios de oficinas acá en Lima necesitan necesariamente por el clima que nosotros tenemos tener aire acondicionado? Yo creo que, lamentablemente, la tecnología y todo tiene intereses creados. Muchas veces nuestras sociedades creen que ponerle aire acondicionado a todo y medios mecánicos para resolver los problemas ambientales significa que somos muy modernos. Yo creo que eso es lo menos inteligente que nosotros podemos hacer. Gente, yo creo que es mucho más agradable estar bajo la sombra de un sauce y con una brisa o debajo de un parrón, con una brisa que bajo un equipo de aire acondicionado. Eso hace que los edificios con aire acondicionado generalmente son edificios enfermos. En mis aplicaciones que yo he hecho de grandes volúmenes, ocupo aire natural, que está tratado en el subsuelo, es aire que se entrega a 18 grados de temperatura, pero es aire renovado en forma permanente. Entonces, muchas veces uno cree que hace algo en pos de mejorar las condiciones de vida y lo que está haciendo es enfermando a la gente. Claro.